Pregunta. Nosotros llevamos tres años en espera de las promesas. El próximo mes comenzaremos el primer in vitro. Bueno, in vitro, pero no estamos seguros en el tiempo. ¿Cómo contemplar o cómo contemplar que es el tiempo perfecto para comenzar? ¿Alguno quiera responder? Este es un tema extremadamente subjetivo. Algunas personas, voy a hacer un paralelo rápido, algunas personas me preguntan, ¿tengo que comprar una casa o tengo que alquilar? ¿Tengo que sacar un leasing o tengo que comprar el carro? Y usualmente quieren que se conteste o que se dé una respuesta general en un taller. Y estos son temas que yo me sentiría inapropiado para dar una respuesta específica, de decir, ok, tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello. Yo creo que el pastor nos llevó de una manera muy clara a comprender que solamente Dios es el que a nosotros nos puede dar la instrucción específica. Vivimos bajo temporadas. Todo Dios lo estableció bajo las temporadas. Y lo más importante de todo esto es entender que si Dios te dio una instrucción, debes caminar en esa instrucción. Lo bello de lo que ha sucedido aquí es que hemos visto como los tres testimonios que hemos escuchado anoche y los doy de la familia de hoy. Simplemente Dios no hace las cosas de la misma manera con todos. Entonces, aunque te suene de pronto muy, no era la respuesta que quería o lo que sea, esa respuesta solamente está en Dios. Dios te va a dar muchas muestras alrededor de que las cosas pueden ir funcionando de la manera correcta. El primer testimonio que vas a tener es el testimonio de tu espíritu, el testimonio del acuerdo entre los dos. Va a ser importante lo que dice, lo que piensa tu autoridad, entendiendo que no somos infalibles. Ese testimonio de la autoridad tiene que venir a unirse a lo que Dios te está hablando. Es importante la parte médica también, pero siempre poniendo nuestros ojos en Jesús. Entonces, es una mezcla como tú lo hablabas ayer, una ecuación que no podemos decir, no, es que ya cuando esté pasando esto, cuando esté pasando aquello, no. Es algo tan individual, es algo tan subjetivo, es algo que tiene que ser en la intimidad de la pareja con Dios, el que puedan tener esa confirmación, pero el tiempo perfecto, Él lo tiene. Hay ciertos filtros como para uno entender cuándo Dios nos está hablando. Yo siempre he dicho que el primer filtro que tú tienes que aplicar es, contradice la palabra de Dios, porque Dios nunca se contradice y en eso no hay excepciones. Jamás se contradice. Si te toca violar cualquier ley espiritual del Señor para llevar a cabo este in vitro, no lo hagas. Mi esposo ahorita contaba como cuando nosotros nos tomamos las pastillas, nos tocaba ir a una droguería que venía sin prescripción. Eso es algo que, o sea, para llegar a los propósitos de Dios no se camina por el sendero del diablo. Entonces, si a ti te toca violar cualquier principio bíblico, no lo hagas. El segundo es, te toca violar cualquier autoridad civil, o cuáles son tus autoridades, ¿qué piensa tu esposo? Háblenlo a los dos, están en común acuerdo. Y esposo, no seas tan terco de creer que lo que tú dices es la verdad suprema y que tu esposa no toca escucharla, porque nosotros somos cabeza pero la mujer es cuello. ¿Qué quiere decir? Que el cuello nos ayuda a la cabeza a ver los puntos ciegos. Y tú tienes que dejar que tu esposa haga el papel de dejarte ver los puntos ciegos porque vas a poder tomar una mejor decisión. Después de eso viene, busca al Señor. Cuando ya se han cumplido los primeros dos filtros, busca al Señor el que dice al respecto. Pero es algo que solamente lo puedes hacer tú con el Señor. Porque es que la zarza ardiente no le ocurrió al pueblo de Israel, ni le ocurrió al faraón, le ocurrió a Moisés, que era el que tenía que recibir su propósito, la instrucción e ir a obedecer. Hay muchas veces que nosotros esperamos que la zarza ardiente le ocurra a otras personas para que nosotros se nos confirme cuál es el llamado que Dios nos está dando. Y te va a ocurrir a ti, te va a ocurrir la intimidad con Dios. Entonces tú tienes que entender cuál es, qué es lo que Dios te está diciendo en la intimidad. Además de eso, también mira lo que son las circunstancias actuales. Piensa en las circunstancias actuales, piensa en tu economía, es el momento correcto económicamente para hacerlo. Piensa en muchas cosas que tú tienes que tener en cuenta. Aplícalo por todos estos filtros. Si definitivamente los pasa a todos y hay esa paz en tu corazón, créele a Dios y entra. Pero tú eres el que tienes que tomar la decisión y nunca vas a poder culpar a nadie y decir, es que él me dijo. Porque si tú seguiste lo que otro te dijo que no era Dios, tú fuiste el que tomaste la decisión equivocada. Creo que quiero agregar algo y es, bueno, a esta pareja específicamente que nos hace la pregunta. Como dijeron que llevan tres años tratando y tomaron la decisión, la pregunta es, ¿basado en qué tomaron la decisión de hacerse el in vitro? ¿Basado en el diagnóstico, basado en que los doctores lo dijeron o basado en alguna de las cosas que nosotros compartimos, no? ¿Basado en que la sociedad te lo dice, en que el reloj biológico sea? Yo creo que hoy Dios hizo como un abanico de muchas posibilidades para hablarte y dejarte saber que seguramente tú venías con esa decisión aquí tomada. Antes de entrar, y tal vez escuchaste hoy, también tómate el tiempo y pregúntale a Dios si ese es el camino. En el caso de Dios, si es el camino, si fue el camino de hacer el in vitro y vemos el resultado. La pregunta es, ¿verdaderamente ese es el camino que yo debo tomar, Señor? O yo llegué con una decisión tomada, como nos pasa a nosotros muchas personas. Venimos, Pastor, venimos a una consejería, nos vienen a pedir un supuesto consejo, pero ya vienen con una decisión tomada. Entonces, dice, usted me viene a preguntar o me viene a comentar. Entonces, muchas veces podemos llegar a Dios así, tú tal vez entraste a este lugar diciendo, yo me voy a hacer un mito porque llevo tres años y porque no he podido. No importa, mira, aquí te lo dice una que tiene 40 años y esperó hasta tener 38. O sea, Dios me hizo esperar hasta los 38 para ser mamá. No importa la edad que tengas. Sara vivió, lo tuvo a los 90. Entonces, no importa la edad que tengamos. Entonces, que miremos también verdaderamente que no sea tu plan B, sino que sea el plan que Dios tiene para ti. De todas formas, si esta pareja quiere hablar más adelante con cualquiera de nosotros y poder exponer su caso, siéntanse libres de hacerlo, acérquense a los pastores o acérquense a nosotros y con mucho gusto nos podremos reunir con ustedes para buscar asesorarlos lo mejor posible. La otra pregunta, es prácticamente la misma pregunta, dice, ¿cómo saber que sus promesas sí son para mí? ¿Cómo saber cuál es el plan de Dios? Invito a la adopción. A veces no es tan fácil distinguir si son nuestros deseos o lo que Él quiere. Vuelve y juega. Tú tienes que aprender a escuchar la voz de Dios y eso lo vas a hacer en tu intimidad, en la práctica con el Señor, estando con Él, conociendo su palabra. Dios nunca se contradice. Entonces, tú tienes que aprender. Pero hay una cosa muy linda que el Señor me habló en este tiempo y es cuando Jesús está los 40 días de ayuno y tiene hambre, el diablo le dice, si tú eres el hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan y cómetelas. ¿La idea era mala? Era buenísima. ¿Cuál era el problema? Que la idea no venía de Dios, venía del diablo. Entonces, una buena idea que no viene de Dios es una mala idea. No busques buenas ideas. Busca a Dios. Y hay mucha gente que está en busca o camino a sus tierras prometidas sin entender que Dios no sacó a Israel de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, sino sacó a Israel de Egipto para llevarlos al desierto a que lo adoraran y lo conocieran. Y como resultado, venía la tierra prometida. El propósito de que Israel saliera de Egipto no era ir a la tierra prometida, era encontrarse con Dios. La tierra prometida vino como añadidura. Y hay muchos que están acá buscando su tierra prometida y es imposible que tú llegues a tu tierra prometida sin encontrarte con el hacedor de promesas. Y la invitación es a que tú busques de Dios. Lee la palabra, busca en el corazón del Señor, ayuna, entra en la intimidad, porque jamás Él se va a esconder de aquel que lo busca de tu corazón. Él se da a conocer. Yo quisiera también agregar algo y es, de las bendiciones más grandes que yo tuve en la espera fue conocer en intimidad más al Señor. Entonces cuando no estamos seguros de lo que Dios quiere de pronto hacer con nosotros, porque no tenemos claridad, más que ir a buscar la respuesta es buscarlo a Él. Y Dios quiere, o sea, en todos nuestros tiempos de espera Dios anhela que nosotros le conozcamos a Él. Entonces si la respuesta no es clara, ya ha pasado los filtros, tú no sabes qué hacer, pues de pronto lo que Dios está queriendo es que le conozcas a Él. Y que conozcas la manera como Él se va a expresar contigo. Porque la manera como mi esposo se expresa conmigo no es la misma como se expresa con otras personas. Y eso genera intimidad. Es más, Él no se expresa conmigo cuando estamos, de la misma manera cuando estamos solos que cuando estamos con otras personas también. Entonces, si no es clara la respuesta, yo te invito y te motivo a tener tiempos de intimidad con Dios para que aprendas a descubrir el lenguaje que Él tiene contigo. Una vez ese lenguaje empieza a ser descubierto, tú te enamoras muchísimo más de Él, pero además para ti empieza a ser muy claro y muy sensato lo que Él quiere que tú hagas. Y eso es lo más lindo también, que en medio de la espera y en medio de nuestras tormentas, Dios lo que quiere es que nosotros aprendamos a discernir su voz. Entonces yo te motivo, si no ha sido claro, a que pases más tiempo de intimidad con el Señor y te aseguro que en ese tiempo de intimidad tú vas a poder descubrir su voz. ¿Cómo es la mejor manera de mostrar tu apoyo a familiares que están esperando, que están pasando por esta situación, por la espera? Bueno, yo creo que no existe como tal una sola manera, ¿verdad? Pero yo creo que para mí lo que más me hubiera gustado en esos tiempos, en esos 12 años de espera, es que no me estuvieran preguntando tanto, ni me estuvieran diciendo, mira y qué, y qué has decidido y al fin. Pero mira el tiempo, pero mira el reloj, o sea, como que yo hubiera querido que estuvieran ahí, pero que no me estuvieran todo el tiempo diciendo, porque a veces la bondad mata, ¿verdad? Esa bondad que mata, que es como que tú quieren ayudar, pero cuando te dicen cosas como, y qué has hecho y qué has decidido, porque en el afán siempre nuestros familiares de querer ayudarnos, terminan les haciéndonos un poquito más de daño, pero oren, eso sí, oren por sus familiares, oren por ellos, no dejen, porque muchas veces, como tú decías, pastor, a veces no nos dan ya ganas de orar por eso, porque ya creemos que estamos siendo canzones con Dios, pero entonces ustedes como familia pueden ponerse a ayunar por ellos, ponerse a orar por esas personas, levantarles simplemente los brazos en oración, y no desmayar, porque a veces uno tira la toalla, uno tiene momentos en que quiere tirar la toalla. Entonces, para mí, eso sería lo ideal, poderles decir a los familiares. Sí, debería exactamente lo mismo. No controles, no les digas qué tienen que hacer, no preguntes, porque eso causa mayor ansiedad, intercede por ellos constantemente, pero tampoco te las des de profeta, porque a uno le duele cada vez que le lleguen diciéndole, soñé esto, hice otro, entonces resulta que sobre mi situación, Dios le está hablando a todo el mundo menos a mí. Entonces, si Dios te dio un sueño, ora por ese sueño, pero cuando tú vienes y le dices, es que Dios ya me mostró que tú vas a tener un hijo, es una presión que tú estás poniendo también sobre la otra persona, y todos tenemos promesas, pero hay veces que eso llega a ser muy doloroso, yo diría que eso sería una situación. ¿Cuál es la mejor actitud para no convertirse en penina, con respecto a no ser imprudentes? ¿Qué debo hacer para consolar o animar sin lastimar? Yo quisiera poner un punto de vista diferente. Yo creo que, dependiendo del trasfondo cultural que tú tengas, van a haber cosas que no se hablan en la casa, y van a haber otras familias que hablan de todo. Entonces, yo creo que necesitamos, y puede volver a sonar lo mismo, necesitamos ser sensibles a Dios de verdaderamente qué debemos hacer. Yo creo que, en muchos casos, puede ser muy adecuado tener conversaciones correctas, pero necesitan ser conversaciones que no nacen de las emociones, sino que sean conversaciones que nacen de parte de Dios. Es factible que Dios utilice a alguna persona en la familia para tomar ciertas decisiones, para ver cosas que no hemos visto. Entonces, podemos ir a los dos extremos. Uno, verdaderamente ser bastante imprudente, o por otro lado, guardar silencio, o no tener conversaciones que se deberían tener. Pero, volvemos a la misma conclusión. Aquí, todos nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Tan malo es callar cuando Dios te ha dicho que hables, como hablar cuando Dios te ha dicho que calles. Está para un tuit. Así que, vamos al mismo lugar de siempre. El tema es buscarle a Él, escuchar de Él, porque Él sí habla, Él sí habla en todo este proceso. Y es factible que lo que Él te dice no te gusta, porque puede ser espera. Bueno, ¿cómo no ser penina de otras personas que están pasando? Yo diría, involucra en tu bendición. No cuentes tu bendición como si fuera algo malo. Más bien involucra a esa persona que está pasando por la espera en tu bendición. Tenemos el caso de dos amigas que venían esperando las dos juntas. Una quedó embarazada, pero fue, y le contó a la otra como si fuera una tristeza, y se alejó porque ella no quería que su embarazo le causara dolor. Se acabó la amistad. Y eso fue más doloroso por la otra persona. Entonces, haz parte, involucra. Ayuda a que la otra persona sea parte de tu bendición. Porque es que va a ser una bendición. Si tú la involucras, es una bendición. Para mí, mis sobrinas son una bendición. Para mí, yo les contaba el caso de Luciana. Es una bendición. Los niños en la iglesia son una bendición. Yo me siento amado por ellos, pero también porque sus padres me han involucrado. Porque cuando ellos los han traído a mí, y ellos, a ellos les encanta, y ellos celebran. Cada vez que esta niña me busca a mí, ellos lo celebran. Ellos lo celebran. Y ahorita cuando estábamos embarazados, le decían, disfrute, disfrute, porque ya la van a desbancar. Me decían. Pero ellos saben que hay un amor especial y que hay un cariño especial, y nos han involucrado. Entonces, eso es lo que yo te puedo decir. Involucra. No llames malo lo que es bueno. Porque cada vez que hay una vida, es una bendición. Así que haz a otros partícipes de tu bendición. También yo quisiera agregar la comunicación. La comunicación debe ser sincera y debe ser abierta. Yo tengo el caso que cuando justo me enteré de esta situación, de esta persona, y tuve la pérdida, yo me acerqué a todo mi equipo, y yo les dije, por favor, yo les pido que la próxima que quede embarazada, venga y me lo cuente como su bendición, y no como mí, mi tragedia. Y hay ciertas cosas que entonces uno tiene que comunicar, uno tiene que comunicar abiertamente, y entonces para las que están queriendo no ser peninas, y uno puede comunicar su bendición, recordando también que la bendición de uno es la esperanza de que en la otra también va a suceder. Porque el problema es que si nosotros creemos que, ahí lo que hablábamos ayer era el protagonismo, entonces, ¿soy yo la protagónica? No. La protagónica en tu bendición, el protagónico en tu bendición es Dios. Y si tú lo entiendes con claridad, tú vas a poder comunicarles a otra persona, y saber que lo que Dios hizo contigo, también lo va a hacer con ella. Esa comunicación puede ser esperanzadora, y las dos se van a poder alegrar. Y para la gloria de Dios, creo que cuando yo lo supe y lo pude comunicar, como les dije, después de eso vinieron cinco más, y todas pudieron venir a celebrar conmigo, entendiendo que era el momento de ellas, y que Dios estaba glorificando en los vientres de ellas, pero que también se iba a glorificar en el mío. Yo quisiera compartirles que acerca de eso, el último bebé de mi familia, antes de que nosotros pudiéramos tener bebé, lo comunicaron, hablando de la comunicación, de la manera como ellos anhelaban hacerlo, ¿verdad? Y eran el cumpleaños del que iba a ser papá, y entonces era supuestamente la sorpresa para él, porque se había mudado de California aquí a la Florida, y hacía cinco años, pues no celebraba un cumpleaños en familia, y entonces todos lo estábamos esperando para en la puerta gritarle, ¡Sorpresa! Y así fue, él llegó a la casa, y entonces todos, ¡Vamos, vamos, que ya llegó Cris! ¡Vamos a gritarle sorpresa! Y cuando abrió la puerta, entonces entró sorpresa, y claro, él se hizo sorprendido, pero de repente separaron él, su esposa, y los suegros, y bueno, toda la familia de él, y se abrieron una chaqueta, y dijeron, ¡Sorpresa para usted! Y decía, papá, mamá, abuelo, abuelo, tía. Y claro, toda la familia, ¡Wow! ¡No, están esperando bebé! No sé qué, tarará. Fue una cosa impresionante, y yo me alegré, me acuerdo con mi esposo que, y en ese momento, o sea, me vino una tristeza, porque recordé un día que les escuché a ellos decir que ellos no querían tener hijos. No, nosotros no queremos tener hijos, queremos ser un matrimonio sin hijos, y yo me acordé que ellos dijeron eso, y yo dije, Señor, pero si ellos dijeron que ellos no querían ser padres. Y tú a mí, te has olvidado, y yo traté de celebrar en ese momento, pero yo no pude, o sea, me acuerdo que se ahogó la fiesta, o sea, y yo me sentía tan mal porque yo decía, perdónenme, yo estoy feliz, pero no podía con mi dolor ese día, saltaba y ese día estaba embarazada otra sobrina con un barrigón así, y yo decía, Señor, y yo, o sea, que muchas veces vamos a tratar de querer alegrarnos, pero ese momento para mí fue como un quiebre, tal vez como que yo creo que fue el día que yo fui lo más sincera con Dios y le dije, me duele, me duele, y se lo decía a la que tenía la barriga y la otra, y le decía, estoy feliz, pero es que me duele, me duele que en medio de la felicidad de ustedes, yo no pueda ser feliz con mí, o sea, que mi promesa se haga realidad. Entonces, va a ser muy humano, muchas veces vamos a querer, o sea, tratar de ser lo mejor en comunicar o lo mejor en tratar de recibir, pero está nuestra humanidad, y yo ya era pastora, yo ya estábamos sirviendo a Dios, o sea, no nos hace, el hecho de que seamos pastores no nos hace perfecto, ni nos hace que no tengamos carne, sentimientos, por supuesto que nos va a doler. Para equiparnos mejor, sabemos que hay prácticas espirituales concisas, nos pueden recomendar, específicamente que debemos hacer juntos, ayuno, leer la Biblia juntos, consejería, hablar con alguien, para buscar confirmación. Sí. Hagan todo eso. Solo quiero decir una cosa, sí, que más le digo que sí, a los hombres les quiero decir algo, que la paternidad es una decisión. Hay un montón de muchachitos y muchachitas que están naciendo sin padres, o que sus padres existen, pero emocionalmente nunca están allí. Y una de las cosas que yo entendí es que en este caminar, en tanto yo me hacía, realmente no me hice padre con el nacimiento de mi hija, fue mucho antes, en el instante en el que entendí que había un rol, que Dios me había dado para la vida de muchos, y que se requiere de hombres particularmente, que tomen la decisión de restaurar la paternidad. Y de igual manera, pues las mujeres lo pueden hacer, pero hay una encomienda que Dios le dio al varón, que no se la dio a la esposa. Así que, como lo aprendimos este fin de semana, el tema de estar tan enfocados en nosotros, no nos hace ver las necesidades que hay alrededor, de madres solteras que pueden estar en la congregación, o de hombres que tú ves que verdaderamente, Mari lo decía, yo tengo, sobre todo hay uno que ya está llegando a los 70 años, y me dicen, tú eres mi papá, tú has sido mi papá. Y este no es un tema de papi, mami, o de esta paternidad espiritual distorsionada que hay, que lo único que están buscando son diezmos, pero no quiero hablar de eso, sino estoy hablando de una posición verdadera, como Pablo con Timoteo que le dice, mira, yo conozco a tu abuela, conozco a tu mamá, yo he orado por tus dolores, he visto lo que has pasado, he visto lo que ha sucedido, eso es paternidad. A mí no me digan que usted es hijo espiritual de alguien, y no tiene ni el celular de esa persona, no existe, se requiere intimidad, se requiere sacrificio, se requiere inversión, el papá es el que invierte, y eso está distorsionado. Entonces, pueden encargarse de esos hijos de Dios que están allí, que no tienen padres en ese proceso, y no lo digo simplemente como para tener consuelo, no, lo digo porque creo que es una encomienda, y una orden que Dios le da a los hombres. Otra cosa con respecto a esa pregunta, también todas las anteriores están válidas, pero una que a veces nosotros no tenemos muy en cuenta, es disfrutarse el uno al otro, porque en el afán de querer ser papás, nos olvidamos de que somos primeramente pareja, somos esposos, y necesitamos disfrutarnos, necesitamos compartir más, salir más, vaya camine, haga un hobby con su esposa, coman, vayan a la playa, vayan de vacaciones, o sea, en eso, cuando ustedes se distraen, y se enfocan en ustedes, se bajan, créanme, se baja la adrenalina, se bajan todas esas hormonas que nos ponen así, cuando estamos en esa búsqueda desesperada, y la monotonía y la rutina de la relación, pues obviamente se va, hace que se tensione más, entonces, aparte de lo que ustedes nos ponían ahí en la pregunta, esa parte, es tan espiritual como ir a una consejería, es tan espiritual como que el pastor ore por usted, o haga un ayuno, es tan espiritual eso, porque eso es lo primero, o sea, el matrimonio es lo primero, es que ustedes como matrimonio estén bien, que la pareja esté bien, y eso va a hacer que sus hijos, cuando lleguen, tengan una pareja que se aman, unos papás que se aman, a mi hija le encanta cuando nos ve dándonos un beso, ella se queda así, pero después llega y me separa de él, como quien dice, él es mío, pero se goza ver que nos estamos dando un beso. Mira, yo algo que le podría decir a todas las parejas, que están pasando por esto, no solamente ellos, sino todas las personas que están pasando por nadie, situación difícil es, tu dificultad, puede causar o tristeza o inspiración, dependiendo de la forma en que tú la vivas, tú decides si tu situación difícil, causa en otros tristeza, o si causa en otros inspiración, todo dependiendo de cómo tú lo vivas, tristeza si tú conviertes tu situación en tu Dios, inspiración si tú usas tu situación adversa, para seguir a tu Dios, y darle la gloria a tu Dios, durante este tiempo, yo vi con mi esposa, en vez de encerrarse y entristecerse, ella tomó la decisión de, esto va a ser, este test va a ser mi testimonio, y ella empezó a buscar otras mujeres, que estaban pasando por lo mismo, no para crear, un club de las que lloran, por no tener hijos, sino para decir, vamos a creerle a Dios, y vamos a juntas, conquistar nuestra bendición, y entraron varias mujeres a ayunar, y mi esposa inició, o promovió, el que se empezara un ayuno, que no solamente era acá en Miami, sino que también se hacía desde Bogotá, como presentamos ahorita a Diana, Diana fue parte de ese ayuno, una de esas niñas que participó en el ayuno, que es la que tuvo los trillizos, no era cristiana, ni conocía el ayuno, y mi esposa le dice, yo a ayunar, se le fue la mano, porque tuvo tres, pero, pero ella presentó el poder de Dios, presentó a Dios, presentó el poder de Dios, ella usó su situación, no para mostrar tristeza, no para murmurar contra Dios, no para decir, miren Dios nos trajo hasta acá, para que muriéramos en el desierto, sino para decir, este va a ser un gigante, que Dios va a aplastar, este es un mar, que Dios va a abrir, y acá vamos a ver la gloria de Dios, y tú debes hacer lo mismo, usa tu situación, usa ese mar que hay al frente, usa ese mar que hay al frente, como una oportunidad, de que el Dios en el cual tú crees, lo abra en dos, y se glorifique, no te ahogues en ese mar, no, dáselo a Dios para que lo abra en dos, tu situación difícil, puede causar o lástima y pesar, o inspiración, tú decides lo que haces con tu situación, todo depende de la decisión que tú tomas, y la manera en que tú decides enfrentarlo, y eso es lo que yo te digo hoy, sale a enfrentar como un campeón, sale a enfrentar como un hijo de Dios, sale a enfrentar como un conquistador, sale a enfrentar como aquel que le crea, el que hace las promesas, porque conoce al que las hace, porque es tu padre, porque tú eres heredero, porque es lo que promete, lo cumple, sale a enfrentar así la vida, y deja de vivir como un derrotado, porque tú no eres un derrotado, tú eres un redimido, tú eres un alcanzado, tú eres un conquistador, y todo lo puedes en Cristo que te fortalece, así que ve y vive lo que predicas. Quiero, voy a darle mi punto de vista, uno no ayuna para que Dios haga cosas por uno, sino para que Dios haga cosas en uno, yo no creo que el ayuno causa que Dios te dé cosas, sino que Dios haga cosas en ti, y ese es el mayor anhelo que debemos tener, porque muchas veces, y esto de nuevo les digo, es mi posición, las personas dicen, es que me voy a meter en ayuno para que Dios me dé un trabajo, es que me voy a meter en ayuno para que esto, es que me voy a meter en ayuno para que aquello, entraríamos en obras, es mi opinión, entraríamos en obras, valido el ayuno, yo lo creo, pero sobre todas las cosas, creo que el ayuno tiene que ver para que Dios haga cosas en ti, entonces no estoy invalidando la práctica espiritual, sino que necesitamos tener la conciencia, porque si no tenemos esta conciencia, entonces después tú te vas a meter 40 días, y a los 3 o 4 días, tú estás diciendo, y Dios no hizo nada, entonces podemos entrar en estos procesos que son espirituales, que son reales, pero entendiendo que Dios es Dios, Dios es soberano, y el primer trabajo que Dios tiene que hacer verdaderamente en todos estos procesos, es interno en nosotras, ¿ok? Y para complementar eso, justo con el ayuno, una de las que entró a ayunar, pastor, el señor le reveló durante el ayuno que no iba a tener más hijos, y esa fue la respuesta de ella, una tuvo trillizas, otra está embarazada, otras siguen esperando, y una de ellas entendió durante el ayuno que el señor le dijo, ya, y quedó feliz por su respuesta, ese es el ayuno, no es que vamos a entrar en ayuno para que Dios nos trajera trillizas, no, entramos al ayuno para que Dios obrara en nosotras, nos sanara muchas cosas, nos unimos, y a cada una en el ayuno Dios le habló, y le mostró lo que iba a suceder. Desde Ecuador, he tenido muchas cirugías, y he tenido mucha, muchas no, cada vez que le pido a Dios que me hable, él me dice con la palabra que siga, pero el in vitro ya una vez me falló, y aún tengo cuatro, y aún tengo cuatro bebés, quiero saber si debo seguir, me imagino que cuando dices cuatro bebés, son cuatro embriones, el Señor te lo va a confirmar, yo no te puedo decir, lo único que yo te puedo decir es, termina lo que empieza, si esto viene, digamos, no lo digo de pronto como pastor, sino de experiencia personal, termina lo que empezaste, cuatro embriones, son cuatro óvulos que ya están fecundados, y que están congelados, y ya termínalo, termina lo que iniciaste, lo peor que puede pasar es que no pegan, lo mejor que puede pasar es que llega tu bendición, y yo creo que todo hijo, es porque Dios dice, si te doy vida, el único que puede dar vida, el único que puede oprimir el botón de vida es Dios, así que en este punto yo te animo a que, de pronto no te lo tienes que hacer ya, espera un tiempo a que tengas las fuerzas para pasar por este proceso, porque muchas veces nos metemos sin tener fuerzas, y ahí viene un dolor muy grande, entra con el Señor y pregúntale si ya es el tiempo, si tú ya estás listo para pasar por ese proceso doloroso, porque si entras a un proceso doloroso, antes de estar preparado, antes de estar fuerte emocionalmente, te puede derrumbar completamente, pero vuelve y juega, esto nada más la respuesta final la vas a obtener, el matrimonio es un jardín, donde estás tu esposo, tú, pero donde reina el Señor, entren los tres al jardín, pregúntale a su creador, él les va a decir, si los dos se sienten también, de acuerdo en que va a ser, entren, y lo único que les puedo decir es disfrútenlo, amén.